¡Uff! Ya casi estoy No veo la hora de conocer a ese misterioso clon que me ha salido A ver va Mierda Mierda Parece Spiderman, boludo, de cómo vuela No, ya haré esta por las dos ¿Qué había acá? Ah, esto Bien Bien Cuidado ¿Qué haces? ¿Por qué? Sí Les vendría bien la ayudita Debería devolverles la amabilidad que sus padres mostraron conmigo Ahora es un buen momento para hacerlo ¿Y cómo carajo les ayudo? No 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 Hay algo No 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 Bien. Ah, está el desgraciado. Ahora sí. No. ¿Cómo puede ser? Está malísimo. No. Espero que sea la última vez que lo vea. Sí, yo también. No se vea. 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 ¿Estoy ayudándolos a estos o qué? Bien, ¿y ahora qué? Bien. ¿Puedo seguir ayudándolos o qué? Bien. 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 Es infinito el coso de ti. Bien. Estos son duros de pelear. Bien. Ya te hemos aguantado suficiente. Bien. No lo sé. No lo sé. Bien. El peor viaje desde el Tita Fue en 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 el Tita